Bueno, vamos a hacer el segundo certamen de teatro Ría de Leo, organiza el grupo de teatro El Ciollo de Castropol, y nosotros como ayuntamiento colaboramos con todas las actividades culturales y fundamentalmente con esta, porque realmente reconocemos el esfuerzo y la valía de este grupo y, lógicamente, nos interesa, desde todos los puntos de vista, promocionar nuestro municipio y, al mismo tiempo, tener unos embajadores que van a otros lugares llevando el Castropol en su distintivo y, al mismo tiempo, nos permite también acercarnos a grupos de teatro del Centro de Oviedo, de la vecina comunidad gallega y todo eso que, lógicamente, si tuviéramos que pagarlo nosotros, pues, lógicamente, sería muy costoso y difícilmente asequible. Entonces, esta colaboración que hacemos, ellos ponen su trabajo a base a intercambios y a promociones que hacen entre los propios grupos, pues, nosotros podemos disfrutar de estas maravillosas tardes de teatro y, sobre todo, este certamen que, el año pasado, tuvo un éxito espectacular, no solo de público, sino también entre los propios grupos participantes que quedaron muy satisfechos del trato recibido y de las facilidades que se les dieron para su trabajo. Y, entonces, este año repetimos ese segundo certamen de teatro y yo creo que, bueno, que va a ser el mismo éxito de años anteriores. Comenzamos el próximo sábado, pero, bueno, ya la propia actriz del grupo y una de las participantes del grupo de teatro Ceollo, pues, va a ser la que explique a todos ustedes, pues, todas las obras que hay, los grupos que participan y los horarios que, bueno, siempre la misma hora para habituar al público a su presencia y siempre también el mismo día, igual que el año pasado. Manteremos prácticamente todo lo del año pasado, que dio muy buen resultado y esperemos que este año se repita el éxito. Bueno, muy buenas tardes. Soy un miembro del grupo Ceollo de Castropol y, bueno, como bien ha dicho aquí el alcalde, es nuestro segundo certamen, puesto que el primero funcionó perfectamente. Todos nuestros grupos que nos van a acompañar desde el 15 de enero al 15 de febrero vienen sin interés ninguno, ni cuantía ninguna, puesto que nosotros son intercambios, nosotros hemos ido ahí también y así funcionamos. Nos han de acompañar el grupo de teatro de Carballín, el grupo de teatro de Casadoiro, que es Danleo, aquí vecino, y el teatro de la Caridad, el batán de Cangas de Foz y el grupo de Faro, de La Roda. Y el último día actuaremos nosotros el grupo de teatro Ceollo. Esperemos que funcione como el año pasado, bastante ofensa de gente. También este año va a haber una novedad. No habrá premios como el año pasado, tampoco queremos que nadie sea rival de nadie. Simplemente daremos una placa del teatro de Castropol. Lo hacemos en el Teatro Casino de Castropol, en la Casa de Cultura, porque nos parece un sitio estupendo, maravilloso, tiene una acústica perfecta, y además de eso, un sitio con calefacción, sus butacas cómodas, y por eso, aunque sea en invierno, nuestro certamen es perfecto, pueden ir personas mayores, niños, toda clase de gente, serán bien recibidos, y, bueno, la entrada será de tres euros, y a partir de doce años para abajo, a un euro. Y con esto, bueno, esperemos tener el mismo éxito, y nada más. Bueno, ahora les voy a decir los grupos de teatro, como anteriormente he dicho, los grupos, pero no he dicho ni la hora, ni los días, ni las obras. La hora va a ser a las ocho y media, todos los sábados. Y el primer grupo que va a actuar será, el once de enero, el grupo de teatro de Carballín, con la obra Disparate a la Asturiana. Este grupo de teatro, su director, José Ramón Oliva, es el autor de su obra, más de nuestra obra, y otras dos más que participan en el certamen. El día dieciocho de enero, sábado también, participará el grupo de Casadoiro, de Anleo, con la obra Suaco, encontró trabajo y algo más. El veinticinco de enero, el grupo de teatro Aires Costumbristas de la Caridad, con la obra La Burra de Calisto. El uno de febrero, nos acompaña el grupo de teatro Batán, que es de Cangas de Foz, con la obra Cambadelas, que es de Francisco Piñeiro. Luego, el ocho de febrero, el grupo de teatro Pico de Faro, de La Roda, con la obra Outros Tempos. Esta obra es de Manuel García Galano. Y, por último, como colafón del teatro y cierre del certamen, participará el grupo de teatro El Ciollo, al cual yo también soy partícipe de ese grupo. Y representamos la obra, el día 15 de febrero, la obra La Difunta y otras hierbas, que es de José Ramón Oliva. Y con esto, pues, ya damos clausura a nuestro teatro, a nuestro certamen, y muchas gracias.